Matías Álvarez, felicitaciones, el ganador de la primera batería de la clase 1. Contame un poco cómo fue la serie y cómo llega esta victoria. Bueno, la verdad que veníamos laburando desde ayer con motor nuevo desde acá de Buenos Aires, de Jorge Oliverio. Así que estuvimos trabajando un poquito complicado en el chasis, lo que fueron las tandas de prueba. Y en la clasificación no pude agarrar una buena subción como para meterme de adelante, pero sabía que los autos son todos muy parejos y el auto mío tiene muy buen ritmo y eso en carrera se destaca. Así que bueno, se viene la serie y la verdad que muy contento por el triunfo este, porque la verdad que lo necesitamos para el campeonato. Se llegó al triunfo en la última vuelta. Contame cómo fue la situación con Lucas Barro Larga en pista. La maniobra del retome, él obviamente viene cuidando su puesto, pero a la hora de frenar se abre, me deja el lugar y yo le pongo un poco más de medio auto y bueno, a la hora de cerrarse yo ya lo tengo puesto, no puedo frenar ni hacer ninguna otra maniobra, así que ahí es donde él se cruza al auto y después lo vuelvo a enderezar yo con la trompa de él para que no pierda ni haga trompo y bueno. Pero bueno, el auto ya lo tenía puesto. Más allá de eso, ¿qué ritmo mostró el auto a lo largo de las seis vueltas? No, el ritmo es muy bueno, lo viene mostrando en las carreras pasadas, el chasis no se cae en nada, así que eso nos deja una tranquilidad para pelear la final, porque el auto anda muy bien. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. No, gracias a vos y dejarme agradecer a todos los amigos, a mi familia que vienen a darme una mano muy grande a las carreras, a todos los auspiciantes y bueno, saludos para la gente, 25 de mayo.